La incoherencia de Dayit Bukele y la incoherencia de Gustavo Petro. Este conflicto también tendrá repercusiones en varios países de nuestra región, especialmente debido a las posiciones ideológicas de sus líderes. Columna de Jorge Enrique Vélez para Semana. El mundo ha estado padeciendo una guerra que ha causado un dolor inmenso debido a las acciones de los terroristas radicales miembros de Hamas. El 7 de octubre pasado, perpetraron un acto inhumano al asesinar y secuestrar a miembros de la sociedad civil, en su mayoría jóvenes que asistían a un festival de música electrónica. En total, estado de indefensión. También afectaron a familias que vivían en asentamientos y kibbutz en la frontera con la zona de Gaza, donde se cometieron actos atroces comparables solo a los cometidos por bestias salvajes. El mundo entero, incluyendo a ciudadanos del pueblo palestino, es consciente de que las acciones de estos terroristas tendrán graves consecuencias, no solo en el Medio Oriente, sino en todo el mundo. Las razones detrás de este conflicto se han explicado de manera suficiente por la prensa internacional en la última semana, convirtiendo esta disputa en un asunto de importancia geopolítica global, incluso eclipsando el conflicto entre Rusia y Ucrania. Este conflicto también tendrá repercusiones en varios países de nuestra región, especialmente debido a las posiciones ideológicas de sus líderes. En este contexto, exploraremos cómo dos presidentes con posturas totalmente opuestas han abordado el conflicto provocado por los terroristas de Hamas. Nayib Bukele, el destacado líder que ha transformado la República de El Salvador, que antes se encontraba en una situación de gran dificultad debido al acoso de las bandas terroristas de los Maras, logró restablecer la democracia tras un proceso de paz fallido. Hoy en día es un ejemplo de tranquilidad y seguridad en su país, lo que ha atraído la atención de la comunidad global, además de convertir a El Salvador en un destino prioritario para inversiones de diversas empresas multinacionales. A pesar de su origen como descendiente de familias palestinas, Bukele ha demostrado coherencia en su enfoque en contra el terrorismo. En un acto ejemplar expresó en su cuenta personal, estoy convencido de que lo mejor que podría ocurrir al pueblo palestino es que jamás desaparezca por completo. Esos individuos no representan a los palestinos. Además, hizo hincapié en la importancia de tratar a los terroristas como tales, independientemente de su ideología, cuando afirmó de manera decidida. La mejor decisión que tomamos como nación fue deshacernos de esos criminales y permitir que las personas de bien prosperen. Los palestinos deberían seguir el mismo camino, deshacerse de esos extremistas, el movimiento Hamas y permitir que las personas decentes avancen. Esa es la única manera de progresar. Por otro lado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, representa el reverso de la medalla. En el pasado, estuvo afiliado a grupos al margen de la ley, como el M-19. Aunque este grupo negoció con el gobierno colombiano en un momento, no podemos pasar por alto el hecho de que el M-19 fue considerado un grupo terrorista que desafiaba el orden establecido y recurría a métodos violentos para promover sus ideales. Un ejemplo de esa violenta fue la trágica toma del Palacio de Justicia, en la cual Petro fue un miembro activo, militante y líder destacado de este grupo terrorista. Y parece que nuestro presidente olvidó el día del ataque inhumano de Hamas al territorio de Israel. En una sorprendente reacción, actuó más como un antiguo miembro de un grupo terrorista al cual perteneció, como el M-19, que como presidente de los colombianos. Es importante recordar cómo en su cuenta en la plataforma X expresó, ya estuve en el campo de concentración de Auschwitz y ahora veo calcado en gas. Agregando que había neonazis que buscaban la destrucción del pueblo, la libertad y la cultura palestina. Además insistió en que Israel sería responsable de traer un holocausto. Este fue un grave error y estoy seguro de que todos los colombianos, sin excepción, no estamos ni estaremos de acuerdo con el apoyo del presidente a las causas terroristas de Hamas. Este apoyo no se limita al conflicto con Hamas. Durante una de sus giras presidenciales a España solicitó al presidente Sánchez un líder progresista que ayudara al ELN a salir de la lista de grupos terroristas, lo que le haría estatus político. Sin lugar a dudas, Gustavo Petro es un presidente que con estas acciones respalda abiertamente las causas de los grupos terroristas. Su esfuerzo por convertirse en un líder mundial en proceso de paz ha tenido un efecto contrario, aislando internacionalmente a nuestro país y aliándolo con las causas de los terroristas. Es importante destacar que sus amigos como Lula en Brasil y Boric en Chile han rechazado abiertamente las acciones terroristas de Hamas. El respaldo del presidente Petro a las organizaciones terroristas, que respalda, promueve o colabora directamente con ellas, debería tener consecuencias tanto legales como políticas. Estas acciones van en contra de la constitución y la ley que juró cumplir en la toma de posición como presidente de los colombianos el 7 de agosto de 2022. Si volvemos a considerar el ejemplo del presidente Bukele, quien a pesar de su ascendencia palestina encarna lo que se espera de un líder democrático y político, trabaja incansablemente en su país para combatir el terrorismo. Un ejemplo de cómo aborda esta cuestión. Además, trabaja en estrecha colaboración con la comunidad internacional para enfrentar el terrorismo, fortalecer la seguridad y promueve la convivencia entre las naciones, tanto en su propio territorio como más allá de sus fronteras. En contraste, nuestro presidente Gustavo Petro adopta una postura incoherente y legal a respaldar grupos terroristas, lo que posiblemente contradice la constitución y las leyes de Colombia. En ocasiones, da la impresión de que nuestro presidente olvida su posición como líder del país y se comporta como si aún fuera miembro del M-19. La coherencia es de Bukele, la incoherencia de Petro.